muy buenas tardes mis queridos alumnos del grado séptimo del colegio a tener moderno les habla su profesor wilmer manarré garcía hoy les voy a enseñar una pequeña técnica muy bonita que se llama el arte por vamos a hacer un dibujo muy sencillo empezamos con algo fácil hasta que ya con la experiencia me haga un dibujo bien hermoso es muy sencillo vamos a divertirnos en manos a la obra aquí con los materiales a usar son sencillos tú puedes con lo que tenga yo voy a usar marcadores lápiz borrador y el arte pot es un arte muy sencillo y es de una figura sencilla y cuando vengas a ver hacer algo hermoso a ver mío ah ah qué es una manzana una triste manzana de extremo a extremo se me ocurre ponerlo como de este lado hagámosle otra más cerca aquí paralela y para acá y pase por dónde está la hoja por dónde está la hoja que le parece uno aquí listo con eso es más que suficiente empiezo a hacer puede ser a pulso lo puedes hacer no importa la medida más o menos trata de imaginar que vas a usar se me ocurren estos dos no no Amén. Si los marcadores son un poco más gruesos, pues terminamos más rápido. Sin embargo, todo tiene ventaja y todo tiene ventaja. Que si fueran más gruesos, donde culmina la línea, se nos haría un poquito más difícil. Música 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 Miren que fácil. Música 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 Seguimos, resaltamos. Seguimos, resaltamos. Seguimos, resaltamos. Seguimos, resaltamos. Te lo dejo a tu simple imaginación. Esta parte aquí me gustaría, como que fuera oscuro. Es que es muy sencillo. Acá se me ocurre... Sí. Sí. ¡Gracias! Básicamente eso lo puedes hacer todo de los colores que se te antojen Vamos a correr pronto si hacemos este un poquito más oscuro ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a coger este color aquí para que me rinda un poco más! Gracias por ver el video 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 Aquí el borde nos guiamos un poco Gracias por ver el video